Música Me encuentro en la Universidad Nacional de Villa María en la provincia de Córdoba y desde aquí recibimos muchas consultas acerca de cuándo es el mejor momento para aplicar un herbicida PPO mejor alternativa que consultarle al ingeniero especialista Pablo Belluccini así que nos vamos al Intamarco Juan Pali, gracias por recibirnos Hola Ale, buen día, gracias a vos por visitarnos Sí, tal cual Ale, como vos decís, en ensayos que estamos llevando a cabo acá en la experimental de Intamarco Juárez vemos que los herbicidas inhibidores PPO, que es una enzima, digamos, que es precursora de la clorofila vemos que en una franja horaria del día, que es cercana al mediodía, donde se ve mayor radiación y temperatura se ven favorecidos, más que nada en la velocidad de secado, con respecto a esta maleza, que es Amarantus y de esa manera vemos un mejor funcionamiento en esa franja horaria O sea que, dentro del paquete de productos herbicidas que hay en el mercado, por ejemplo, para un control en posemergencia de soja ¿Tengo muchas otras herramientas aparte de los PPO? No Ale, con respecto a sojas de STS o de eventos comunes, te diría que no, RR, no pero bueno, están las hojas en list, que si tenés otra herramienta, como es la sal colina en el 2-4-D y el grupo Hacienda de Amor De acuerdo, después estás observando que, pudiendo manejar la hora de aplicación, estás incrementando el control del PPO ¿Y esto a qué se debe? Es correcto Ale, se debe fundamentalmente a que en esa franja horaria se ven favorecidos los procesos metabólicos de la planta objetivo, en este caso Amarantus, y de esa manera el funcionamiento de la herbicida también se ve favorecido Claro, porque la enzima PPO, que es la protoporferinógeno oxidasa, si bien es la precursora de la clorofila al obstruirse ese proceso metabólico, se empiezan a producir radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno y eso termina dañando la permeabilidad de las membranas y destruye la membrana celular A ver, ¿es por esto entonces que el control con los PPO es tan rápido? Correcto Ale, en base a lo que vos dijiste, desemboca digamos en una velocidad de secado mayor que en la planta objetivo o que es el Amarantus Yo me pregunto, ¿todos los herbicidas aplicados al mediodías incrementan el control? O sea, como una táctica de manejo que nos lleve a disminuir los riesgos de aparición de resistencia, por ejemplo porque si somos más contundentes en el control estamos también de alguna manera protegiendo la herramienta química que es el control con herbicidas Entonces, más allá de los PPO, ¿todos los otros herbicidas incrementan su control aplicándolos alrededor del mediodía? Bueno, no, precisamente esa es una consulta que nos hacen muy frecuentemente y vemos también que, por ejemplo, los inhibidores de fotosistema 1 como es el caso del Paracuat, vemos que se da lo contrario a este caso en horas de menor cantidad de luz, que puede ser de madrugada o puede ser de noche vemos que el funcionamiento es mejor en base a los ensayos que estamos llevando a cabo que si lo hiciéramos en horas de plena intensidad de luz, que son las horas del mediodía Entonces, en función del tipo de herbicida, de cómo actúe su mecanismo de acción y del tipo de maleza vamos a encontrar franjas horarias o rangos horarios que nos permitan maximizar la estrategia de control con herbicida Pali, ¿y si recomendamos hacer una aplicación en horarios cercanos al mediodía? ¿Qué otra consideración debemos tener en cuenta en la aplicación? Porque sabemos que, en general, cuando hablamos de la técnica de aplicación los horarios que están alrededor del mediodía y la primera hora de la tarde se caracterizan por ser más ventosos y tener alta temperatura y baja humedad relativa Si tenemos un día con condiciones ambientales predisponentes a la evaporación de las gotas para reducir el riesgo de deriva, entonces, ¿qué tipo de estrategia podemos usar a nivel de la aplicación? Claro, o sea, en ese caso, digamos, hay que empezar a tener en cuenta que podemos estar agregando al caldo de la aplicación como también siempre sugerimos, el uso de coayuvantes y antievaporantes Claro, de acuerdo, o sea que el cambio en la hora puede ser una herramienta más para el control de las malezas, pero no tenemos que descuidar que debe hacerse solo en un momento donde las condiciones ambientales las perdonan Vamos a abrir el ensayo, ¿si me acompañas? Uno Aplicamos una dosis de 600 centímetros cúbicos de lactofén, que es un PPO En principio, a una parcela la aplicamos a las 8 de la mañana cuando el sol todavía no estaba con su máxima radiación Luego, a las 13 horas, volvimos a realizar otra aplicación con la misma dosis y ahora te vamos a mostrar los resultados Acá se pueden ver plantas de yoyo colorado aplicadas a la mañana temprano donde se observa que hay un efecto de fitotoxicidad en la parte basal de la planta Estas plantas, cuando se aplicaron, tenían 20 centímetros de altura y cuando la planta es más chica aquí también se demuestra que el tamaño de la maleza al momento de la aplicación es un factor importantísimo porque determina el éxito o el fracaso de la aplicación En el caso de productos de contacto, sobre todo es muy importante el tamaño de la maleza Se observa daño, fitotoxicidad pero no es un control total de la maleza Ahora te voy a mostrar lo que pasó cuando la aplicación se hizo a las 13 horas Mira Estamos hablando de yoyo colorado de 20 centímetros de altura Fíjense, el grado de control logrado es muy superior a lo anterior a lo que se vio antes y la única diferencia cuál fue la hora de aplicación Observen qué porcentaje de plantas se había afectado En general estamos hablando de un control muy muy bueno de yoyo colorado De esta manera queda comprobado que la hora dorada de los PPO sí existe y se encuentra en los momentos de máxima radiación La información generada sin lugar a dudas es un insumo para el manejo y la toma de decisiones de los sistemas agrícolas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!